Cada día, la gente se da mal, a veces muy mal, en accidentes automobiles y motocicletas que pueden cambiar sus vidas. Pero muy pocas víctimas entienden completamente sus derechos legales. Si has estado mal, te vas a compensar por tus gastos médicos, por la perdida de pago, por la dolor y sufrir. Así es donde venimos, las oficinas de Larry H. Parker. Calle a 1-800-333-0000. Hemos sido exitosos en 91% de nuestros casos. ¡Vamos a luchar por ti! Hablamos español. ¡Vamos!